Fas parte de este viaje, de esta historia, dando paso a una corriente de triunfo y talento, adentrándonos así a lo más profundo de tu ser. Y el momento es ahora, es ahora. Solo déjate llevar. Déjate llevar por un avión de música, música, música que no tiene límites, juntando así a dos tierras de sangre norteña, de sangre norteña, San Luis Potosí y Zacatecas. Ante ti, ante tus ojos, llevando esta embarcación hasta lo más profundo de tu ser. Desde la Sierra de Álvarez, kilómetro cincuenta y ocho, en el acordeón, Ángel Briones. ¡Se le sigue, primo! ¡Te lo bailes, te lo baila! Erepres de Tierra Blanca, San Luis Potosí. En el saxofón, Roberto Bravo. Desde Villa de Pozo, San Luis Potosí. Bajo sexo y voz, Francisco Hernández. Luis Potosí. Luis Ángel López. Vamos! Luis Fer y Boz. ¡IVA! ¡Suscríbete! ¡Es el título Sagatica! ¡Es la batería! ¡Aviel Cisneros! ¡Es el título Sagatica! ¡Es la batería! ¡Aviel Cisneros! El Capitán Mayor, originario de Pino Zacatecas, Voz y Animación, Juan Cisneros. Gracias, gracias, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valeo! Conjunto, embarcación. ¡Vamos! 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 Vamos por allá, montando la hormiga atómica, directamente a los cajones, y se baila, se baila, y se baila, y se baila, y se baila, y se baila. Tora, montando la hormiga atómica, directamente a los cajones, y se baila, 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 y se baila. Toros niños y muchachos vengan a bailar el toro, ya no muy oscurecido, ya no muy oscurecido Toro pinto con la rosada, Toro pinto con la rosada Toro alegre que baila, Toro alegre que baila Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar Con la sesión va a ser, a la verdad ¡Oye! ¡Cara julio! Toro niños y muchachos vengan a bailar el toro, ya no muy oscurecido, ya no muy oscurecido Toro pinto con la rosada, Toro pinto con la rosada Toro alegre que baila, Toro alegre que baila Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar ¡Oye! Toro niños y muchachos vengan a bailar el toro, ya no muy oscurecido, ya no muy oscurecido Toro pinto con la rosada, Toro pinto con la rosada Toro alegre que bailar, Toro alegre que bailar Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar ¡Oye! 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 Toro niños y muchachos vengan a bailar el toro, ya no muy oscurecido, ya no muy oscurecido Toro pinto con la rosada, Toro pinto con la rosada Toro alegre que bailar, Toro alegre que bailar, Toro alegre que bailar Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar ¡Oye! Toro niños y muchachos vengan a bailar el toro, ya no muy oscurecido, ya no muy oscurecido Toro pinto con la rosada, Toro pinto con la rosada Toro alegre que bailar, Toro alegre que bailar, Haz que un lado el toro te va a coronar, Haz que un lado el toro te va a coronar ¡Oye! 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 Que le baile bonito de lo nuevo, nuevo de conjunto de marcación para ustedes del repertorio Se llama el palo verde Primo y así suena en esa noche, oiga Y le baila, le baila ¡Ojo! 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 Y el barracito de Houston, Texas Primo ¡Saborazo! ¡Oye! 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 Se pierde su paloma verde y el sol estaba sentado, que la noche se le regue, y amaneció floreando ¡Oye! 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 Y esta carn ocha loca muñada el ambition que me te dio y oscura baila El miedo que le tenía a licor la guayana Quiere que lo justifique, sálgale por la vereda A ver si esta nombra se toque y en el camino se queda Quiere que lo justifique, sálgale por la medad A ver si esta nombra se toque y en el camino se queda ¡Oye! Y así me bailan los brazos de chica, su patatito marito, baile bonito, chévere que marito Señora Zóbalo, ven y se me está vaciando, yo anoche se lo reque y la mano se floreando Ven para el vecino, para el chileo, para el pato, primo, con los brazos, sí Porque lo que es un pollo, pero lo que es mi chicala, del miedo que le tenía, algo en la guayama No quiere que se le seque, rígalo todos los días, para que le siga tantos florecitos de alegría No quiere que se le seque, rígalo todos los días, para que le siga tantos florecitos de alegría Sigue renojando, siga renojando, siga renojando, fíjalo todos los días Y que suena el chileo, para que le siga tantos florecitos de alegría ¡Pues a ver! ¡El chileo, chileo! Señoras y palo verde, ya se le estaban secando, yo anoche se lo reque y el rango se floreando ¿Por qué no ves un pollo, te no venga ni chicalaba, el miedo que le tenía, algo en la guayama? Quiere que lo justifique, salvele por la vereda, a ver si está más presito y en el camino se queda Quiere que lo justifique, salvele por la vereda, a ver si está más presito y en el camino se queda Señoras y palo verde, ya se le estaban secando, yo anoche se lo reque y el rango se floreando ¿Por qué no ves un pollo, te no venga ni chicalaba, el miedo que le tenía, algo en la guayama? La receta de Francisco y Madero, el chileo, es el mismo tosí No quiere que se le seque, renojando todos los días, para que le siga tantos florecitos de alegría No quiere que se le seque, renojando todos los días, para que le siga tantos florecitos de alegría